ok bienvenidos a Julio's Kitchen Vancouver once more and here I am in the kitchen and I am in my mom's kitchen what should I speak Spanish or anything let's see I'm gonna... lo voy a hacer en español porque estamos en El Salvador aquí la cocinera de mi hermana hola cocinera cómo está qué preparo este día ahora platanitos fritos frijoles aguacate vaya vamos a ver entonces por allá que lado están pues ya las personas de mi madrina y el esposo de mi madrina por allá está vamos a pasar ahí después de un momento a ver lo que porque ya tienen servidos ahí el platillo entonces vamos a repasar aquí esos son frijolitos fritos todo lo que hacemos es poner los frijoles los granos hervirlos y ustedes ya saben que yo les hice la sopa de frijoles aquí ya están molidos por aquí oh ahí están mire plátanos fritos es en inglés es platea platea como una big banana ok aquí están lo están friendo y aquí están ya fritos son deliciosos yo les recomiendo pues que sean unos platanitos fritos y ahí con los frijolitos aquí un aguacatito bien rico que delicioso este es el típico desayuno salvadoreño ok ya pasamos aquí ustedes ya pueden estar comiendo porque para que no miren qué rico aguacatito frijoles crema plátano y el pancito el típico pancito el cafecito que ya se lo terminó señor cómo está un saludo para julio sketch en vancouver un saludo como la estaba pasando en el salvador muy bien muy bien está muy caliente sí sí cómo se llama ahora el chivo gringo viejo el chivo gringo viejo que es el nombre salvadoreño que bien bueno mucho buen apetito con su desayuno salvadoreño aquí vamos a pasar con ella es mi madrina sí sí un saludo salude ahí hasta españa o una sí hasta donde llegue salude ahí a toda la familia con mucha emoción desde el salvador bueno disfrutando este desayuno típico salvadoreño y descríbanme el platito que te sigue aquí están con mis platanitos fritos en lo el aguacate frijoles fritos crema y mi pancito bye y todo esto cultivado aquí en el hogar gracias por la información y buen provecho gracias bye hasta la próxima from julio's kitchen vancouver